Hola a todos y bienvenidos a Cocinando con María Ángeles. De nuevo esta semana traigo receta con tomates, pero esta vez en su versión más pequeñita. Vamos a preparar unos tomates cherries al horno. Muy sanos, sabrosos y con una preparación muy sencilla. Vamos a ver los ingredientes. Necesitaremos aceite de oliva virgen extra, orégano, pimienta blanca o en su defecto, pimienta negra. Tomillo, romero, sal y unos 300 gramos de tomates cherry. Y también necesitaremos un recipiente apto para horno, donde echaremos nuestros tomatitos cherry. Antes de empezar a hacer nuestra receta, vamos a precalentar el horno con calor arriba y abajo y lo vamos a poner unos 200 grados. Ahora sí que sí, ya vamos a ponernos manos a la obra. Cogemos el aceite y echamos un chorreoncito generoso. Ahora cogemos los tomatitos cherry y le hacemos unas incisiones para facilitarle el trabajo. Cogemos uno a uno. Ya le hemos hecho las incisiones, le vamos a volver a echar un chorroncito de aceite de oliva virgen extra. Le echamos sal al gusto le echamos orégano al gusto también. le echamos tomillo romero bien repartidito le echamos romero otra cantidad generosa y le echamos un poquito de pimienta blanca o en su defecto pimienta negra pero con cuidado de que no se nos pase la mano y volvemos y volvemos a echar un pelín de aceite de oliva virgen extra ya lo tenemos terminado ahora nos lo vamos a llevar al horno lo metemos en el horno con cuidado de no quemarnos y lo ponemos unos 20 minutos aproximadamente y así de bonitos y con una pintaza increíble nos han quedado nuestros tomatitos cherries espero que os haya gustado y si así ha sido dale a me gusta suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y compártelo con todos tus amigos me ayudarás a seguir subiendo muchas recetas tan ricas como esta muchos besitos y nos vemos en la próxima videoreceta chau 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 Gracias por ver el video.